¿Cómo estamos Juan Carlos? Bienvenido, gracias por estar aquí. Te ganaron por una nariz. No, la verdad en ningún momento hubo competencia, Javier. No te escuchaban, digamos. Lo que pasa es que la decisión, y no es del PPC, sino de la oposición en su conjunto, es el candidato de la oposición versus el candidato, la candidata de la señora Nadine, es una decisión que ya se tomó hace varios días, de consenso y en conjunto, por las diversas agrupaciones, lo que pasa es que no soltábamos el nombre y dejábamos cierta expectativa hasta esperar la definición del candidato de la señora Nadine, o la candidata, finalmente se ratificó a Solórzano, inmediatamente a las pocas horas de definido el tema de Solórzano, soltamos ya el nombre que se tenía concertado, ya es un nombre concertado hace varios días. He escuchado varias voces que, bueno, lo que querían es que justamente la oposición presida el Congreso, pero, ahí a esto va mi pregunta, ¿ustedes creen que tengan los votos? ¿Cómo va la cosa? A ver, estamos en ese esfuerzo, porque no se trata de Javier Bedoya ni de la oposición, sino se trata del país. Se trata del país en primer lugar, se trata del Congreso en segundo lugar, hay que recuperar la credibilidad, hay que recuperar la imagen, hay que recuperar el prestigio del Congreso, y eso pasa por un grado de independencia y autonomía de la señora Nadine, en principio, y del Ejecutivo en general, no es posible que sigamos en esta tendencia, y más aún en una época, Mabel y Jaime, muy especial. Estamos en un momento de la economía que se ha enfriado dramáticamente, hasta niveles de 1.8% de crecimiento del PBI, y con prácticamente cero de crecimiento de la inversión privada, que es el gran motor de la economía. Y el factor clave para dar un golpe de timón es confianza. Y no podemos pretender generar confianza al país con un Congreso que no tiene autonomía, que no tiene independencia, que no tiene capacidad de aportar ni confianza ni credibilidad, y que termina siendo un apéndice del Poder Ejecutivo, una mesa de partes. Vamos al grano, ¿la candidatura de Solorzano hace posible la elección de Bedoya como presidente del Congreso? Yo creo que ha facilitado mucho, ¿no? Porque, y debemos creer en los partidos políticos, en sus voceros, y que van a honrar su palabra, por ejemplo, el caso del congresista León, vocero de Perú Posible, quien sistemática y reiteradamente ha señalado que si la candidata era la señora Solorzano, como candidata de la señora Nadine, ellos no iban a votar por ella. Pero hay algunas cosas que podría, digamos, el nacionalismo podría darle su ajustón a Perú Posible, ¿no? Con ciertos temas que están ahí. Es que si seguimos viendo la política menuda, la política chiquita, la política de la preventa, que mira, si votas por mí no te pongo el informe de Coteva, que si votas por mí hay un ministerio. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir así por Dios, no? Tenemos que ver con mucha mayor seriedad, con mucha mayor responsabilidad, pensando en el país, en primer lugar, en las instituciones, en segundo lugar, y en los intereses personales, al final de la cola. Bueno, pensemos bien. ¿Perú Posible dijo que no? En ese sentido, tenemos, se supone, los votos de Perú Posible, esperemos que lo confirmen las próximas horas. En el caso de Solidaridad y Acción Popular, Frente Amplio, igualmente, son claves Solidaridad y Frente Amplio en este momento. No creo que se atrevan, mirando al país en este momento de crisis, con los problemas de corrupción que hay, con los problemas de ministros cuestionados, no creo que puedan votar en este escenario por una candidatura impuesta de manera vertical, que no genera consensos, ni al interior de la propia bancada del gobierno. Hay un asunto aquí, es el factor Ester Saavedra. Ester Saavedra ha declarado ayer que no va a votar por Ana María Solórzano, es, digamos, la rebelde. Detrás de la rebelde hay otros cuantos, pero se ha hecho el PPC, el trabajo de, o se ha tomado el trabajo el PPC de estimar cuántos no votarán por Solórzano, y potencialmente podrían votar por Bedoya, 11 dicen. 11-12. 11-12. Y yo, permíteme que sea pesado en esto, yo insisto, no es la candidatura del PPC, es la candidatura de la oposición en el conjunto. Y hay 12 por lo menos, Ester Saavedra ha sido, si se quiere, la más valiente, la que ha tenido la capacidad de pararse al frente de manera pública. Hay otros 20 que ya habían firmado apoyando a Marisol Espinoza. De esos 20 hay 12, por lo menos 11-12, que tienen una posición más firme, más dura, que incluso podrían retirarse de la bancada ante este tema de imposición. Y esto vale la pena destacar. O sea, los restos de dignidad existen. Existen en las personas, existen en las instituciones, existen en los partidos. Y esta rebeldía es un tema de dignidad. No puede ser que nos atropellen, no puede ser que nos menosprecien, no puede ser que nos ignoren, no puede ser que nos impongan, ¿no?, candidatos. Y eso vale la pena destacar en Ester Saavedra y el grupo de... Insisto en tu capacidad para administrar los números. Si ahí hay 12, Perú posible que aseguras van a mantener su palabra. Cosa que yo dudo. Yo dudo. Más los opositores... Y te ríes porque sabes que es verdad. No, no, pero sabes de qué estamos hablando. ¿Cuántos irían entonces? Potencialmente... Bueno, potencialmente hay votos de sobra. ¿Cuál votarían por la oposición? No, potencialmente hay votos de sobra. Porque en esta circunstancia, en esta coyuntura, lo que debería tener la mayoría de gobierno es sus 42 votos menos 10, por lo menos. Lógico. Treinta y tantos. Y debería quedarse en eso. No me imagino, con razones fundamentadas, de bien común, de interés general, de responsabilidad para recuperar la imagen y el prestigio del Congreso, que otras bancadas voten. O sea, que Perú posible, que ya lo dijo, de marcha atrás sería penoso, sería vergonzoso, sería humillante. Humillante. Entonces la oposición tiene los 66 votos. Yo estoy seguro que lo tiene y demás. Yo espero. Espero porque sigo confiando que el país no puede ser así. Sigo confiando en que las personas tienen que tener decencia y compromiso cuando firman y toman una decisión. O sea, sería penoso, sería lamentable y tendríamos nuevamente que agachar la cabeza, la clase política por algunos, y el Congreso por algunos, perdiendo pues la autoridad, la poca autoridad moral que todavía nos queda. ¿Ustedes creen que si ganan a María Solorzano el Congreso estaría en manos de Nadine Heredia? Hay dudas al respecto, creo que nadie lo duda. Creo que hay una verticalidad. Y como leí en varios medios de comunicación hoy, ella fue impuesta a dedo. Nadine Heredia no le eligió, no hubo un proceso electoral para ser presidente. O sea, que gane Solorzano es Nadine Heredia sentada en la mesa directiva. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y eso es una pérdida de lo último que puede perder un ser humano, ¿no? Es la dignidad. Creo que habría en el Congreso una pérdida de dignidad, de legitimidad. Terrible. Ahora, si somos críticos, digamos, o nos ponemos a hacer foco en la cronología reciente, aparentemente la oposición o el PPC, digamos, liderado por Bedoya, encarnado en Bedoya, no sería tan incómodo para el gobierno porque ya la vez pasada el PPC inclinó la balanza a favor del gabinete Cornejo cuando hubo una situación similar con Nadine Heredia y sus continuas irrupciones. Efectivamente, y tampoco sería nuevo en la historia. Y ya cuando Antero Flores, siendo miembro del PPC Unidad Nacional en ese momento, presidió el Congreso en pugna con Solari, que era de Perú posible, en el gobierno de Alejandro Toledo, ganó Antero Flores e hizo un estupendo rol y un estupendo trabajo. Pero mi pregunta iba por, ¿no hay acaso acá un acuerdo bajo la mesa con el gobierno? Porque, digamos, le están devolviendo el favor de haber salvado el gabinete la vez pasada. En absoluto. Y voy a un tema más puntual. O sea, no se trata, y esto estoy seguro que Javier y los que integren la mesa y la oposición, no se trata de poner zancadillas al gobierno, no se trata de crear un clima político de tensión, de fractura con el Poder Ejecutivo, sino al contrario, se trata de ayudar al Poder Ejecutivo. Porque si este Poder Ejecutivo, si este gobierno le va bien y puede corregir todos los errores que nos han llevado a este estancamiento en el siguiente año, y Dios quiera, en los dos que quedan, va a ser en beneficio de todos los peruanos. Entonces, ¿qué sucede hoy? Llega un proyecto y al carpetazo lo aprueban y se agenda lo que Palacio de Gobierno señala. Entonces, tiene reformas fallidas como las AFPs, tiene reformas fallidas como el tema universitario, porque no dejan ni siquiera que se aporte ni siquiera con la idea. Ustedes apoyaron el gabinete Cornejo. Mira lo que está pasando ahora. Hay un asesor de la PSM que conspira contra un congresista. Así es. Y solo no está. Y de alguna forma ustedes políticamente le han dado el respaldo a este señor. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes deben ser los primeros en fiscalizar esta situación irregular. Mira, y te lo digo desde antemano. Es poco probable, es poco creíble que un asesor, y te lo digo porque ya tengo unos años corridos en el ámbito político, tengo asesores, ¿no? Es muy poco probable que un asesor actúe a espaldas del titular que lo nombró como puesto de presidencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Cornejo? El tema es delicado. Si Cornejo no da las explicaciones convincentes, porque no se trata de Ah, ya lo boté al asesor y no pasa nada. O sea, un asesor podrá tener una autonomía de pensamiento, de acción, pero de su bolsillo va a sacar plata, ¿no? Para manejar, ya es un tema poco probable. Yo en este caso, hasta este momento, y con los indicios, hoy día a las ocho y media de la mañana, no creo la versión de Cornejo, y creo que Cornejo está en problemas, está poniendo en problemas al Ejecutivo. ¿Problemas de qué tipo? ¿Qué van a proponer ustedes, en concreto? Creo que debería retirarse. Creo que se confió, se le dio el beneficio... Debe irse Cornejo, por eso. Debe irse Cornejo. Se le dio el beneficio de la duda, no ha sabido administrar ese crédito, ese poco crédito que le quedaba al Ejecutivo, se ha malgastado ese crédito, y creo que el Ejecutivo requiere un cambio urgente. Desprestigiada el Consejo de Ministros y desprestigiada estaría el Congreso si Ana María Solorzano... Y en ambos casos la misma mano, ¿no? Así es. En ambos casos la misma mano. ¿Quién? ¿La señora Vina?